La canción es dedicada a las abuelitas, a sus abuelitas, todos estos recuerdos. A ver, levanten la mano, los que tengan abuelita, todos aquí bien reunidos. Bueno pues, el que nos va a contar la historia de su abuelita, que tenía muchas dudas y le dice, ¿y por qué? ¡Gracias! 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 Un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!